hoy vengo con el postre más fácil de nuestro país vecino Portugal sin cocinar solo con batidora y solamente tres ingredientes la mejor forma de acabar bien una buena comida hola adelante bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina repostería portuguesa que me encanta y tal cual os dije solo con batidora y ni siquiera se necesita el accesorio de batir que el de triturar va estupendamente y por ahí empiezo por triturar un rulo de galletas maría de las de siempre son 200 gramos y que en cuestión de segundos quedan así molidas como si fuera serrín de ahí el nombre del postre serradura reservadas para después este accesorio de la batidora un par de minutos al congelador que esté bien frío y ya en el recipiente medio litro de nata para montar con un 35% de materia grasa que tiene que estar muy fría y que comienzo a batir en cuanto se note que ha espesado incorporo 250 gramos de leche condensada recién sacada del frigorífico y de seguido sigo batiendo en cuestión de segundos en cuanto ha quedado bien mezclada para debatir porque un exceso puede cortar la mezcla lo voy a servir en estas vasijas de porcelana portuguesa que ya sabéis que portugal también tiene un homenaje precioso y así es la base galleta molida y ya como se quiera también se pueden ir alternando capas de galleta y crema y un buen cucharón de la mezcla que con el reposo en frío espesará un poquito más se podría poner mitad y mitad de nata y leche condensada pero así con esta proporción que os he dado no empalagan voy alisando la crema que dependiendo de la cantidad os llega para entre 3 y 4 buenas raciones y por último un cordón de galleta molida alrededor sin más y así queda para comer como en portugal en casa un postre delicioso con tan sólo tres ingredientes y sólo con batidora y así tal cual buenísimo pero si lo dejáis en reposo en el frigorífico unas cuantas horas mucho mejor y así es como queda y así es como queda después de un tiempo de reposo buenísimo si os ha gustado os agradezco un like y un comentario si queréis más recetas portuguesas sólo tenéis que poner en la lupa del buscador Beatriz cocina Portugal recordad comprobar si estáis suscritos al canal muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi cocina abrazo grande abrazo grande y hasta la próxima receta ecuencia ah employers pan en sus m o a c Gracias.